bueno la gente como dice que le va vídeo parte 4 creo que es 4 ya me perdí este de nuestro rescatado equipo centro musical marca payo en la madrid los 55 22 este a ver cómo era kh 55 22 ahí está en 1977 industria japonesa bueno lo rescatamos las profundidades del mal muerto ahora ya lo pueden dar más o menos de ciente pero tenía de todo el pobre equipo pero bueno esa era la idea más o menos de rescatar lo que se ve irrescatable sí este bueno ya los vídeos anteriores que he comentado cosas ahí lo han visto desarmado y todo pero ha sido muy problemático porque por el manoseo del equipo si un equipo está original uno sabe dónde tiene que hacer ir y hacer cosas y reparar esto 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 y listo y van surgiendo cosas pero cuando un equipo está manoseado la persona que le ha metido mano ha hecho barbaridades adentro ha modificado cosas y acá todo el tema ha sido por la iluminación como no le daba los voltajes de la iluminación empezó a mover los cables del lugar de los pines sí que ha hecho un desastre yo tuve que con toda la paciencia al mundo en tratar de acomodar y eso verificar voltajes este que esté distribuido como debe ser si esté bueno después ya directamente es una sola línea de voltaje para iluminar lo que es ahí está encendido el equipo este para lo que es la iluminación así que me maneje con 12 volt para iluminar la pantalla con dos tiras de led bien así que eso tiene que durar mil años está está bien es y tiene dos una de cada lado así que después una tirita de led adentro de la casetera para que se vea el cassette que esté la parte de arriba la palabra tuve que acá le puse un led indicador en la grabación de con resistencia y un led en ese en fm estéreo con resistencia eso porque estaba todo cortado y modificado que este sí que eso lo que me ha llevado tiempo el restaurar todo el sistema de corriente interna del equipo y después obviamente ir reparando parte por parte sus cosas y este la casetera bueno car correas rectificación de los cauchos el cabezal destruido el cabezal de este equipo es de 170 ohms le puso uno de 220 que de una belleza si se escucha impecable si el cabezal es de 15 milímetros si eso para que lo tengan pendiente bien este bueno por el mantenimiento y reparación y todo lo que tenga que ver con llaves y todo ese tipo de cosas después último con la bandeja correa nueva cápsula y porta cápsula nuevo le puse una audio técnica de 3600 que es una estándar que suena lindo es aceptable el sonido y se consiguen púas por todos lados la bandeja es una hermosa bandeja de multivoltaje tiene 110 o 2220 tiene un motor de cuatro polos tienen te skating tiene este contrapeso regulable bueno por si acaso es desmontable levanta pica y dos velocidades 33 y 45 y es una bandeja muy estable es una bandeja semi automática o sea ponemos el el bracito del disco termina el disco bien acá bien acá y se apaga de semiautomática bueno por último me voy a las cajas a su reparación de sus cajas que estamos bastante estartalada dios mío y bueno los parrantes los han cambiado no sé qué pasó lo han llenado de pegamento bueno eso se quedó así que yo trate de cambiar casi todos los tornillos porque están todos zafados en la madera si quieres puse otro tornillo más grueso y con más cuerpo más cuerpo y un poquito más largo así que para anclarlos bien bien este el único que estaba viendo con lo finalizado del todo es que me faltan agudos sí pero por qué porque lo que le han puesto es un rango extendido más un medio y en el tema cuando son parantes de dos vías lo que se maneja es el rango extendido o offer pero un agudo sí y por eso que me falta un poquito de brillo que la diferencia la diferencia entre sonidos entre estas cajas y mis cajas que yo tengo atrás que son cascarrientas pero las que yo tengo son de tres vías tenemos un agudo un medio y un offer y acá tenemos un rango extendido más un medio así que me están faltando los brillos así que sólo estoy hablando con el cliente a ver si el que lo compró este si le cambiamos eso le sacamos el medio que tiene y le ponemos un twitter directamente para que dé más brillo eso es lo único detalle pero eso seguro lo vamos a solucionar antes que lo empiece a embalar pero bueno ha llevado bastante trabajo lo limpio que más pude dios mío era una sola mugre le pedí una pulida a las perillas que quede más o menos decente bonito bien limpieza por todos lados este y dos mil millones de cosas más que no me voy a acordar porque estoy haciendo las carreras con este equipo pero como era un compromiso lo tengo que terminar estoy sacando todas cosas con compromisos muy atrasados y quiero quedar libre de compromisos y empezar a trabajar con los equipos que me han caído el mes pasado y este mes este bueno gente hacemos un rapacito del equipo este bueno tiene la bandeja semiautomática muy linda bandeja este diría yo de la línea profesional pero en su estado del tipo de bandeja que es este extracción a correa la correa de medida de para este plato de 20 centímetros este bueno te contamos con casetera la casetera es netamente mecánica con sensor de movimiento este y usa tres correas que una principal y dos del contador que maneja el sensor de movimiento y después nos respetamos todo lo clásico avance retroceso play y todo ese tipo de cositas que es bueno tenemos el fono magnético que sería la bandeja y tenemos auxiliar que tiene dos centrales rc a la parte de atrás que podemos conectar un cv player un teléfono celular incluso podemos conectar nuestro televisor si queremos si lo dejamos lindo en algún lugar ahí en el mueble este bueno radio am fm que este pero está muy completo este tipo de equipo es muy bonito muy lindo muy buen sonido siempre con este original y no ultra manoseado si este todos los modelos de la camada 76 77 78 si este de estos centros musicales pioneer y más populares sería el 88 55 este que trae una linda bandeja ya una bandeja ya profesional bonita con pichito ese tipo de cosas este y su potencia alrededor de 17 watts por ahí más más que eso no es pero es suficiente para uso doméstico demasiado y después bueno en el 88 55 creo que ya tiene 25 por canal y ya es otra cosa así este que va a comentar algo más de esto los búmetros que tiene esto este de señal de radio y después tenemos dos búmetros acá que en todos los modelos solamente funciona con la deck si ponemos la radio no van a funcionar si ponemos nuestro vinilos no va a funcionar solamente funciona con la deck si le voy a hacer una prueba para que ustedes vean este si es que por ahí lo quieren usar porque uno quiere que esos relojes se muevan conoce escucha el equipo en este caso lo que podemos hacer este por ejemplo acá yo tengo un cassette pongan un cassette que no tenga deshabilitador de grabación los agujeritos atrás lo ponen en un final o en un comienzo y apretan rec si que se les prenda la luz aceta de grabación en este caso vamos a usar la radio esta es muy obviamente pero vamos a usar la radio ahí está la radio ahí tenemos una radio ahí está en fm y bueno y controlamos con esto con esto debemos con el nivel de grabación y ahí el gómetro se está moviendo porque hay música o algo en la radio están hablando y bueno de esta forma apretando rec van a funcionar los relojes que acá no hay problema porque el motor no funciona si solamente apretamos rec este lo vinilo es lo mismo si ponemos el vinilo y se van a empezar a mover las agujas y con esto le damos el nivel de movimiento a las agujas y eso es para qué es porque es un siempre me pareció raro en estos modelos que la busca solamente sean especialmente para el cassette pero bueno yo les doy la alternativa acá para que lo puedan usar para que se muevan en el momento que estemos escuchando el radio este vinilos o estemos usando el auxiliar de esa forma vamos a poder ver nuestros vuestros moviéndose sí después si cortamos el rec obviamente se van a parar y van a funcionar solamente cuando tengamos play ahí sí sí que bueno está con el vídeo de prueba y voy a mostrar todas las funciones que bueno gente ahí se lo dejo pero me ha llevado mucho trabajito esto pero ha quedado hemos rescatado algo de los 70 que estaba en pésimas condiciones pero está hermoso tiene buen sonido así que ya saben que si les gusta el vídeo de leen el like suscriban a la campanita y compartan que todo eso rinde y mucho nos vemos en el cubierta